Hoy estamos aquí porque hace dos años y medio traje a mis sobrinos pequeños a conocer San Rafael, hice amistad con Marcia y debido a mi bendecida carrera vivo en un avión visitando bodas de destino conferenciando y dije no puede ser que Argentina no salga, no salga la luz y dije Marcia vamos a hacer algo en San Rafael. Con una visión de futuro única dijimos si nos encontramos pocos meses sin saber que dos o tres semanas después el mundo se cerraba por la pandemia. Estoy totalmente emocionada porque es un proyecto que teníamos desde hace dos años y medio, emocionada también porque estos tres espléndidos señores han posibilitado esta visita, la señora Mercado ni hablarse como ha echado para adelante, como dicen los mexicanos. Y esto es una clara muestra que la tan vapuleada a veces clase política argentina no está de todo perdida porque estos tres señores están haciendo lo que hoy nos demuestra que cuando un funcionario es comprometido y quiere su destino, invierte tiempo, dinero, esfuerzo en montar esto, que espero que no sea solo un evento porque un evento como le digo a mis alumnos nace para morir. Espero que pasado mañana cuando yo ponga bien el avión esto sea la semilla y me comprometo no solo a terminar esta clase que espero que sea de vuestro provecho, sino de destacar en las próximas seis ediciones de la revista para las cuales escribo Latinoamérica a San Rafael porque esta belleza merece ser considerada, merece ser puesta en la plataforma latinoamericana. Así que muchísimas gracias, gracias a ustedes, a la prensa, porque sin ustedes nosotros no somos nada. Bueno, Mendoza es líder en bodas de destino. De hecho, ayer hablaba con el piloto, me puse a hablar con el piloto y me dice ¿y usted para qué viene? No, para darle una charla de bodas de destino. Y me dice, pero nosotros ya transportamos muchos novios que vienen a casarse. Digo, bueno, en buena hora que ya esa maquinaria esté hecha, vamos a capacitar. Yo creo que ahora hay un gran auge del turismo LGBT y por eso el tercer segmento, nos va a hablar la gran, bueno, ella se titula bodóloga mexicana Daji Rivera González. Tengo el agrado de decir que San Rafael también va a ser punta de lanza. La primera gran jornada o el primer gran encuentro argentino de turismo accesible.